Música Bienvenidos hermanos y hermanas a nuestra Eucaristía correspondiente a la vigésima quinta semana del tiempo ordinario. Desde Televida, el canal 41, Santo Domingo, República Dominicana. Recuerde suscribirse a nuestro canal de YouTube como Televida. La Iglesia celebra hoy la memoria obligatoria de San Jerónimo, prevístero y doctor de la Iglesia. Una de sus frases, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Y el que no conoce las Escrituras no conoce el poder de Dios ni su sabiduría. De ahí sigue que ignorar las Escrituras es ignorar a Cristo. Nuestra celebración será transmitida a través de Promesa MRC, Radio ABC, TV Trebo Cachica. La Iglesia hoy celebra la Feria Memoria Libre de San Pío de Pretelchina, prevístero. Oramos por los difuntos, Altagracia Galán, Colombina Valdés, José Corporán, Ana Luisa Rosario, Teófilo Malte, Altagracia Morales y Celina Tavares. Una extensión especial por los donantes a Televida, por las almas del purgatorio y por la peregrinación de Multimedios Vida. También en acción de gracia por el cumpleaños de Gisela Reyes en sus 96 años. Y por la operación de Llané Alcántara Duarte para que el Señor obre grandemente en ese procedimiento. Con fe, esperanza y amor nos ponemos de pie para recibir a quien presidirá esta Eucaristía, reverendo Francisco Castillo Montilla. Estamos hoy reunidos, Señor, para alabarte, reunidos en tu nombre, gritando con ardor, reunidos como niños que alegres van cantando, exclaman aleluya al nombre del Señor. Has dicho que en tu nombre barreras se rompían, has dicho que en tu nombre podemos perdonar, has dicho que en tu nombre enfermos sanarías, pues eres Jesucristo, Señor y Mediador. Te alabamos, Jesús, te alabamos, Señor. Te alabamos, Jesús, te alabamos, Señor. Te alabamos, Jesús, te alabamos, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, esté siempre con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconocemos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamientos, palabras, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que entrecedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Oremos. Oremos. Oh Dios, que concediste al presbítero San Jerónimo un amor suave y vivo a la Sagrada Escritura. Haz que tu pueblo se alimente de tu palabra con mayor abundancia y encuentre en ella la fuente de la vida. Pon nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo. Y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. La primera lectura está tomada del profeta Zacarías. En esta lectura se nos muestra que el Señor llega para habitar entre nosotros y seremos su pueblo. Escuchemos. Lectura de la profecía de Zacarías Alcé la vista y vi a un hombre con un cordel de medir. Pregunté, ¿a dónde vas? Me contestó, a medir Jerusalén para comprobar su anchura y su longitud. Entonces se adelantó el ángel que hablaba conmigo y otro ángel le salió al encuentro diciéndole, corre a decirle a aquel muchacho, por la multitud de hombre y ganado que habrá, Jerusalén será ciudad abierta. Yo la rodearé como muralla de fuego y mi gloria estará en medio de ella, oráculo del Señor. Alégrate y goza, hija de Sion, que yo vengo a habitar dentro de ti, oráculo del Señor. Aquel día se unirán al Señor muchos pueblos y serán pueblo mío y habitaré en medio de ti. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor nos guardará como pastor a su rebaño. Escuchad, pueblos, la palabra del Señor. El Señor, anunciadla en las islas remotas. Él, que dispersó a Israel, los reunirá, lo guardará como pastor a su rebaño. Porque el Señor redimió a Jacob, los rescató de una mano más fuerte. Vendrán con aclamaciones a las alturas de Sion. Afluirán hacia los bienes del Señor. El Señor nos guardará como pastor a su rebaño. Entonces, se alegrará la doncella en la danza. Gozarán los jóvenes y los viejos. Convertiré su tristeza en gozo. Los alegraré y aliviaré de sus penas. El Señor nos guardará como pastor a su rebaño. El Evangelio según San Lucas de hoy nos revela cómo Jesús va preparando a sus discípulos sobre lo que Él tenía que pasar. Nos ponemos de pie para escuchar la proclamación del Santo Evangelio. Con aceite, Señor, haz que brille tu palabra de amor y verdad. Santo Espíritu, enciende mi alma. Y haz que brille tu palabra, oh Señor. Y cantaré, aleluya, 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 gloria a Dios. Y cantaré, aleluya, 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 gloria a Dios. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, entre la admiración general por lo que hacía, Jesús dijo a sus discípulos, Métanse bien en la cabeza, el Hijo del Hombre lo van a entregar en manos de los hombres. Pero ellos no entendían este lenguaje. Les resultaba tan oscuro que no cogían el sentido. Y les daba miedo preguntarle sobre el asunto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy la iglesia celebra la memoria de San Jerónimo Presbítero, quien dedicó la mayor parte de su vida a traducir la Sagrada Escritura, la traducción que se le llama comúnmente vulgata o del pueblo. Y gracias a él, la iglesia duró 1,600 años usando esta traducción. Luego ya se tradujo a todas las lenguas, vernáculas, la lengua de cada país. Y una frase que él decía, que de conocer las Escrituras es de conocer a nuestro Señor Jesucristo. Entonces el Señor en esta memoria nos hace una invitación de conocerle a Él, de conocer su palabra. Hemos celebrado durante este mes, el mes de la Biblia. Y todas las iniciativas a nivel pastoral que se han realizado en nuestras parroquias, son para que nosotros conozcamos más de la palabra de Dios, la palabra que nos edifica, que nos ilumina, que nos da el don del discernimiento. Así que pedimos por la intercesión de San Jerónimo, poder cada día tener más hambre de Cristo, más hambre de su palabra. En el Evangelio de hoy, el Señor Jesucristo le recuerda a los discípulos y nos recuerda a cada uno de nosotros que Él ha venido a dar su vida por nosotros. Él ha venido a morir luego para resucitar, para darnos la vida. Nosotros vivimos en un mundo que no acepta el sufrimiento, que todo lo que conlleve sufrimiento lo queremos tener lejos. Pero el sufrimiento nos acerca más a nuestro Señor Jesucristo. El Señor nos llama hoy a no escandalizarnos del sufrimiento. Una enfermedad, acontecimiento de muerte o situaciones que nos pasan en nuestra vida, todo obra para bien de los que aman al Señor. Y sin cruz no hay salvación, sin cruz no hay redención. El Señor quiere que tomemos nuestra cruz y le sigamos cada día. Él ha venido a padecer. Los discípulos tenían una idea errada. Quizá esperaban que el Mesías, como el pueblo de Israel lo esperaba, iba a ser un Mesías revolucionario, guerrillero, alguien que viniera a traer la paz humanamente. Una parte del Evangelio que el Señor Jesucristo dice, mi reino no es de este mundo. La paz que Él viene a traer es diferente. La persona de Cristo ha llegado el reino de Dios a todos nosotros. Y ese reino va creciendo de día en día. Por eso, como decía al principio, la importancia de la palabra. Conocer las Escrituras. Conocemos las Escrituras, vemos en los profetas que el Hijo de Dios tenía que padecer. El Hijo de Dios tenía que dar la vida por todos nosotros. Pidámosle al Señor que nos conceda esta gracia de poder aceptar que Él ha venido para salvarnos. También nosotros ser evangelizadores, conociendo la palabra del Señor, pudiendo ser evangelizadores de tanta gente que lo necesita. ¿Y qué nos da la fuerza para realizar todo esto? El sacramento que estamos celebrando, la Eucaristía. Decimos en la Eucaristía, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Y esa palabra es Jesús, Dios salva. Dios viene a salvarnos en la persona de Cristo. Que así sea. Amén. Presentemos al Señor nuestras intenciones. Para que Jesucristo, único Salvador del mundo, conceda a todos los cristianos descubrir en el bautismo que nos une nuestro ser cristiano y apostólico y la necesidad de vivir en una comunión sin fisuras, oremos al Señor. Que lo damos, oídos. Para que el clamor de los que sufren sea escuchado por Dios y María le manifieste su solicitud maternal, oremos al Señor. Que lo damos, oídos. Para que todas las familias sean hogares evangélicos, donde crezcan y maduren los protagonistas del mañana de nuestra historia, oremos al Señor. Que lo damos, oídos. Acoge, Padre de bondad, todas nuestras súplicas, especialmente la que están, lo más profundo de nuestros corazones. Concédenos por la intercesión de San Jerónimo de conocer cada día más de tu palabra. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. ¡Gracimos y trigales, esencia de tu cuerpo! ¡Gracimos y trigales, esencia de tu cuerpo! ¡Gracimos y trigales, forman pan y el vino! ¡Gracimos y trigales, que todos los cristianos recibimos con fe! ¡Gracimos y trigales, esencia de tu cuerpo! ¡Gracimos y trigales, son símbolos eternos, que serán transformados en tu cuerpo celestial! ¡Gracimos y trigales, consagrados en la mesa, transformados en panes y en vino de bebé! ¡Gracimos y trigales, tu cuerpo y tu sangre, que hoy se nos entrega para todos comer! ¡Gracimos y trigales, racimos y trigales, que aceptamos en vino y en pan, tu sangre y cuerpo divino, que buscamos comer en tu altar! ¡Gracimos y trigales, que aceptamos en vino y en pan, tu sangre y cuerpo divino, que buscamos comer en tu altar! ¡Gracimos y trigales, que aceptamos en vino y en pan, tu sangre y cuerpo divino, que buscamos comer en tu altar! Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio que es mío y también de ustedes sea agradable, a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Oremos. Concédenos, Señor, que después de meditar tu palabra a ejemplo de San Jerónimo, nos dispongamos a ofrecer con mayor fervor de tu gloria, el sacrificio de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque eres glorificado en la Asamblea de los Santos, y al coronar sus méritos, coronas tus propios dones. Tú nos ofreces el ejemplo de su vida, la ayuda de su intercesión y la participación en su destino, para que animados por tan abundantes testigos, cubramos sin desfallecer la carrera que nos corresponde. Y alcancemos con ellos la corona de gloria que no se marchita, por Cristo Señor nuestro. Por eso, con los ángeles y los alcángeles, y con la variada Asamblea de los Santos, te cantamos el himno de alabanza, diciendo, sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Santo, 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 Hosanna, Hosanna, en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo, Hosanna, 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 en el cielo. Hosanna, 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 en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo paltió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, creo en ti, que adoro. Bendito y alabado seas por sí. Glorio. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, creo en ti, que adoro. Bendito y alabado seas por sí. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Francisco Osoria, sus obispos auxiliares, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a la superfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo, San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre, omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. En el amor de Cristo les invito a compartir un saludo de paz. Paz, yo quiero paz, queremos paz en la humanidad, paz. Yo quiero paz, queremos paz en la humanidad, paz. Oh, cordero, cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, oh Cordero, Cordero, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, oh Cordero, Cordero, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros y danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy libre de Cristo y cansado, pero en la palabra tuya vas a estar. El cuerpo de Cristo nos guarde para la vida eterna. Amén. Comunión espiritual. Jesús mío, creo firmemente que estás en el Santísimo Sacramento del Altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo tenerte dentro de mi alma. Ya que ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese venido, te abrazo y me uno a ti. No permita que me aparte de ti. Amén. Tu amor infunde aliento a mi ser, me llena de pureza. Tu amor infunde aliento a mi ser, me llena de pureza. Me llena de pureza y de poder. Me guíe en todo tiempo, oh mi Dios. Me llena de abundante bendición. No había conocido esta verdad, que tú te hiciste carne como yo. Que me llena de perdón, me llena de perdón, me llena de perdón, me llena de perdón. Me llena de perdón. Tu amor infunde aliento a mi ser, me llena de perdón. En mi camino veo en Dios, en su verdad. Y es por esto que te pido que me llenes más y más. Tu amor infunde aliento a mi ser. Me llena de pureza y de poder. Me guía en todo tiempo, oh mi Dios. Me llena de abundante bendición. No había comprendido esta verdad. Que tú te hiciste hombre como yo. Pasaste vituperios y dolor. Más todo, tú lo hiciste por amor. Es que tu amor me da valor, me da consolación. Me ayuda a seguir con fe y decisión. En mi camino veo en Dios, en su verdad. Y es por eso que te pido que me llenes más y más. Oremos. Señor, que los sacramentos que hemos recibido muevan el corazón de tus fieles, gozosos por la celebración de San Jerónimo, para que atentos a las enseñanzas divinas, comprendan lo que deben seguir y siguiéndolo, alcancen la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Agradecimientos al reverendo Francisco Castillo Montilla, al diácono Rafael Martínez, que nos acompaña hoy, al Ministerio de Música, al equipo de trabajo en esta Eucaristía, y a todos ustedes, gracias por el favor de su sintonía en estos 28 años, seguimos contando con ustedes. Los Multimedios Vida les recuerda su peregrinación en el contexto del mes del Rosario, el día 7 de octubre del año en curso. Presidirá la Eucaristía en la Basílica de Higüey, su eminencia reverendísima, Monseñor Francisco Osoria Acosta, arzobispo metropolitano de Santo Domingo. Las boletas a la venta en el canal Tele Vida y las emisoras Vida FM, Radio ABC, ven con nosotros a caminar. Nos preparamos para la bendición final. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Con la alegría que nos da el Señor, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Amén.